Llevamos 18 años dando el curso de máster, pues es uno de los profesores mejor evaluados y son evaluaciones secretas porque tenemos por norma que el profesor que suspende los alumnos no viene más. Nos pone a nosotros los directores en una situación tremenda, pues porque procuramos traer a gente muy ilustrada pero que hay gente que no transmite o que no conoce lo que hace el mundo. Ese mal no lo tiene él, conoce profundamente, tiene sus ideas y puede ser que sus ideas le lleguen, también no digo molestar a nadie porque es tremendamente educado, pero a mí en un encuentro que tuvimos en Canarias, yo no sé si hubo aquí alguien, pues me sulevó porque no me gustó nada, alguna afirmación que tiene respecto a los chinos, como ya habrán visto, y terminé subiéndome al escenario, me dijo él que subiera al escenario, nos gritamos, hubo gritos y luego pues me arrodillé y le pedí disculpas y aquí está. En fin, espero que nos lleguemos a eso, pero tú como amistad de tiempo, le he dicho, que sé que no es posible, que si podía tener acercamientos al tema de la ciudad, al tema de las grandes constructoras en África, que él hable tranquilamente. Realmente la escasez de, perdonen, a mí me gustaría que estos, ya empezamos a tener tres años de estos seminarios, pues fuera un pequeño germen de gente que queremos aprender de África. Entonces, el libro en castellano, hecho por castellanos sobre la ciudad africana, pues yo no conozco la que esté de un alumno nuestro, de nuestros cursos, Universitario de Las Palmas, que es el primer doctor que hizo cooperación, digamos, en cooperación para el desarrollo y que ha escrito Un modo de afrontar la ciudad africana, que es un libro y todo, pues, digamos, desde el conocimiento de América Latina, yo creo que en ese sentido se parece a mi trayectoria. O sea, conociendo a América Latina, nos atrevemos a hacer unas extrapolaciones, pero yo creo que tampoco es, no tenemos que extrapolar de América Latina. Yo no sé si el profesor conoce muy bien América Latina, bastante, yo sabía que también. Bien, pues, profesor, tienes el reloj, tienes el tiempo a tu... Y la próxima no me va a sufrir tanto. Bueno, a veces me pongo de pie, pero bueno, yo intentaré sentarme. Bueno, eh... Ah, sí, está presentado, por favor. Porque habla con él, ¿no? Bueno. ¿Te pueden preguntar? No, digo, digo, si hay algún comentario, no te importa, no te molesta que... No, no. ¿Lo dejan para charlar? ¿Ah, quieren empezar con comentarios? No, 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 pues, está bien. No digo si lo armamos o no. Bueno, puede ser un procedimiento didáctico, del que no tengo constancia, ¿no? Bueno, muy bien, buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, de entrada tengo que agradecer sinceramente a mi amigo el profesor Julián Salas por su invitación para intervenir en este curso. Yo creo que le voy a... Siento mucho haberle creado un problema de salud, por llegar tarde, ¿no? Y efectivamente hace un año, exactamente un año, en este mismo momento, me debatía entre la vida y la muerte, ¿no? Y Julián fue una de las personas que me llamaba, por el hecho que el médico me pidió no tener contactos, ¿no? Me llamó, me llamaba casi cada día para enterarse de mi salud. No le he recuperado del todo, al menos en un 70% he recuperado esta salud, he ganado la lucha de la vida, ¿no? He vuelto a nacer, pero de vez en cuando suele tener calambres que me puede pasar, no hay que asustarse, me recupero enseguida, ¿vale? Bueno, esto dicho, se me ha pedido intervenir sobre una visión actualizada del desarrollo en el continente africano, intentando hacer un balance, poniendo de manifiesto los aspectos positivos y negativos. Pero para vincular con la ponencia anterior de mi amigo el profesor Julián Salas, yo suele decir que los problemas urbanísticos en África forman ya parte de los problemas de desarrollo en este continente. Máxime, cuando las ciudades en África aparecen fundamentalmente con la colonización europea, excluyendo casos como de Tombuctú, Gao y muchas otras ciudades exclusivamente africanas, que se remontan a la Edad Media, pero la ciudad en su forma moderna aparece con la colonización europea y fundamentalmente con el éxodo rural de la década de los 80, que empezó prácticamente por aquellas décadas y que se ha profundizado en la actualidad. Esta ciudad colonial fue creada para conseguir dos principales objetivos. En primer lugar, el control político que deberían llevar a cabo los colonos y en segundo lugar, la penetración comercial, lo que explica que muchas ciudades africanas están ubicadas por una parte alrededor de los puertos, pienso en particular en Maputo, antiguamente Lorenzo Márquez, la capital de Mozambique. Maputo está prácticamente aquí, es Maputo, prácticamente en el puerto, en el Índico. El caso de Abidjan, la capital de Costa de Marfil, o el caso también de una ciudad, casi todas están a orillas del mar, como si huyeran del continente africano, ¿no? Es lo más llamativo. Por eso, como lo voy a decir ahora mismo, la ciudad africana se caracteriza por su extradersión. Los colonizadores los construyeron al lado del mar, por una parte. Y por otra parte, al lado de los ríos. Cuando se ve prácticamente Khartoum, en el Sudán del Norte, porque hay ahora desde hace tres años Sudán del Sur, Sudán del Norte, Khartoum, Jamena, la capital de Chad, O'Kinshasa y Brazzaville, las dos capitales más cercanas del mundo. Están a orillas del lago, no, del río Congo. Y por último, se construyó también ciudades al lado de las sierras o montañas. Pero fundamentalmente, la ciudad africana tomó dos principales características, Julián. Por una parte, la ciudad de los extranjeros, donde vivían los blancos, indios o libaneses, y la ciudad propiamente dicha africana, o lo que llamaría el barrio africano, sin ninguna infraestructura y con un crecimiento totalmente desordenado. Son precisamente estas ciudades africanas que van a caracterizar las ciudades en la actualidad. Que yo diría rápidamente que se plantea un problema de distribución de agua, de electricidad, al fin y al cabo de saneamiento, en muchas ciudades africanas. Y el problema más grave es el de la gestión de las aguas negras. Cuando yo me voy a Maputo a dar clase, casi cada semana en una calle u otra hay aguas negras. Que nadie, prácticamente nadie, incluso el propio alcalde o el presidente de la comunidad, es capaz de resolver. Y este es el problema también de aire limpio, de polución. Por eso, yo digo, como decía al principio, el problema de la ciudad está en el centro del desarrollo porque plantea un problema económico, social y medioambiental. Por eso los africanos tenemos que resolver el problema del desarrollo duradero, dando la máxima prioridad a la viabilidad de la ciudad. Pero estamos asistiendo a un crecimiento más que preocupante. Julián, yo suelo distinguir dos estrategias de ciudades en África. La primera estrategia es la de la ciudad, el modelo norteamericano, que desgraciadamente los africanos han adoptado, de la ciudad vertical. La ciudad se está extendiendo de una manera vertical, en lugar de una manera... No, se está extendiendo de una manera horizontal, en lugar de una manera vertical. En el primer caso de horizontal, se está construyendo con la aparición de suburbios, le bidonville, como le llaman los galos, que extienden por todas partes en el continente africano. Y ello plantea el problema de costes urbanos y el problema de transportes. Hay que tomar tres, cuatro, cinco medios de transporte para llegar a su lugar de trabajo. Y el caso de Kinshasa, pues estas ciudades han conocido una explosión tremenda. Kinshasa, por ejemplo, tiene ya prácticamente ocho millones de habitantes. Lagos, la capital administrativa, antiguamente la capital política. De Nigeria, ronda a los diez millones. Y Abidjan, cuatro millones. Y Maputo, ya en torno a dos millones. Por tanto, se plantea un problema de gestión de estas ciudades. Donde hay problema de aire limpio, que prácticamente no existe. Hay problema de suministro de agua, electricidad, etc. Por lo tanto, existe esta ciudad de tipo horizontal, que ocupa muchísimo espacio. Y se está planteando con la construcción de las nuevas ciudades, tales como el caso de Dodoma en Tanzania, el caso de Abuja en Nigeria, o el caso de Lilongwe en Malawi. Se están construyendo ciudades en las que se privilegia el carácter compacto y de concentración, siendo el objetivo reducir precisamente estos costes urbanísticos. Pero resumiendo, yo no soy especialista del tema, es mi amigo Julián que lo es. Yo soy un amateur, pero siendo una persona interesada por los problemas de desarrollo, no puedo quedar indiferente ante estas cuestiones urbanísticas. Pero fundamentalmente se está creando en África lo que llamaría una especie de apartheid urbano o urbanístico. Por una parte, existen ciudades modernas, limpias, muy bien arregladas de los ricos, y evidentemente alrededor ciudades de los pobres totalmente abandonadas. Y es lo que crea mucha tensión porque estas últimas ciudades se han convertido en centros de insalubridad y también de criminalidad. Yo a partir de las 7 de la tarde no suelo arriesgarme en los alrededores de Kinshasa. Y a partir de las 8, la ciudad está totalmente en manos de los delincuentes. Y el propio, la propia policía se comporta más como un agente de desorden que de orden. Y sobre todo aprovechando de la noche para dedicarse a actividades de agresión y extorsión. Es lo que les puedo decir de las ciudades africanas, no sé si coincide o no, con el planteamiento del profesor Julián Salas. Bueno, esto dicho, voy a intentar disertar rápidamente sobre lo que se puede tener como visión actualizada del desarrollo en el continente africano. Sobre todo, como les he dicho al principio, intentar poner de manifiesto los aspectos positivos y negativos. Bueno, empezando por recordar, porque ya es una tónica general, cuando se trata de África, suelen proliferar inmediatamente conclusiones simplistas y abusivas. Se suele considerar África en muchos casos, y es lo que me suelen decir mis alumnos de entrada. Este país, ¿de qué es este país? África es este país, si os podréis dar cuenta, son 54 estados, añadiendo al sacro occidental 55. Por tanto, no hay que hablar de África en el singular, sino de las Áfricas en el plural. No hablar del africano. Buicabunda es un africano, pero hay que hablar de los africanos. Porque un etíope, que es un nilótico, es tan diferente de un bantú como yo, y diferente de una usa mandinga como un senegalés o un nigeriano. Existe el África animista, el África cristiana, el África musulmana. Al igual que se puede hablar del África sahariana, el África tropical, el África ecuatorial, etc. Es decir, es un continente que se caracteriza por la diversidad, y lo que hace bastante difícil llegar a un ejercicio de uniformización, de homogeneización. Ejercicio al que voy a intentar dedicarme a continuación. Por lo tanto, cuando se trata de África, suelen prevalecer también tres principales imágenes que se superponen e incluso entrecruzan, interrelacionan. La primera imagen que se encuentra de entrada es la de África, el África de la miseria y del caos. De los refugiados, de los desplazados internos, de los conflictos armados. Es la imagen que suele pasar en los medios de comunicación, que se suele vender, y con ello África totalmente maltratada en los medios de comunicación. Y esta zona o esta área es por excelencia la zona de intervención de los ejércitos extranjeros, europeos en particular, y de las acciones humanitarias. Es lo que cuando se trata de África, los niños desnudos, hambrientos, corriendo por la calle. Esa es la primera imagen, que no se puede negar o pasar por alto, sería un grave error. Se debe tomar en cuenta. Y la segunda imagen es la del África del exotismo. O el África de Tarzán, donde se suele privilegiar las aldeas de las poblaciones indígenas, las poblaciones auténticas, y también de los parques nacionales. El África de lo que suele llamar los big fives. De los animales, los big fives. El elefante, el leopardo, el león, el búfalo, o lo que llamamos... ¿Alguien habla suahili aquí? Suahili. Julián, que te vas tanto a África sin hablar mi lengua, estoy indignado. Porque yo hablo la tuya, la próxima vez hablaré en suahili. Hablaré en suahili y a ver cómo podemos... Es una lengua internacional, lo hablamos 100 millones de personas. Toda la parte que va desde el sur de Etiopía, Somalia, la parte oriental de la República Democrática del Congo, el norte de Zambia, Malawi, de Mozambique y Madagascar. Hablamos suahili, 100 millones de personas. Y en Europa, de aquí a la frontera de la Unión Soviética, ¿cuántas lenguas se hablan? En África tenemos al menos el suahili que nos permite comunicar entre nosotros. Y el quinto animal es el tuiga. El tuiga, además del búfalo, el tuiga es la jirafa. Es el África de los animales donde acuden los fotógrafos para hacer fotos. Y que muchos europeos piensan que deben salvar de la destrucción, deben proteger la biodiversidad, o como les he dicho, desarrollan el complejo de Tarzán. El Tarzán nos ha hecho muchísimo daño en África. Asusta a los niños africanos. Y tiene que intervenir en esta África exótica, que existe en la mente de mundo. Vete a la calle a investigar, pregunta a la gente por la calle. ¿Qué representa África? Inmediatamente animales, parques nacionales, o en un paraíso terrenal. Bueno, eso no está mal. Y por último, el África emergente. Es Julián que ha aparecido últimamente. El África emergente o de la globalización, donde se suele insistir en las altas tasas de crecimiento. Desde 2000 hasta prácticamente 2008, antes de la crisis actual, volveré sobre ello, en la que África no tiene ninguna responsabilidad, pero ha pagado Julián un alto precio. Precisamente por su extrema dependencia, su extrema extraversión. África es el continente, cuando se dice no se ha incorporado lo suficientemente en la globalización, piensa todo lo contrario. Es el continente más globalizado. Y está pagando un alto precio de ello. Pero bueno, se caracteriza por las altas tasas de crecimiento. En torno prácticamente, el promedio continental es del 8%. Y con países como Angola, que han alcanzado la tasa del 24%, y Guinea Ecuatorial, mucho más cerca de nosotros, es el 18%. Es el Kuwait africano. Por tanto, estamos hablando de unas tasas de crecimiento cercanas a las de China, a comienzos de la década de 2000. Una tasa de crecimiento más alta que en los países del norte, más alta que en los países del oriente medio, más alta que en los países latinoamericanos. Pero como veremos más tarde, no hay que confundir crecimiento y desarrollo. Porque es totalmente engañoso, este crecimiento africano. Y se está apareciendo una clase media. Otro problema también, una clase media que intenta más o menos controlar el desarrollo de las ciudades. Una clase media africana, según los especialistas, hoy por hoy, existe casi como en India. 200 millones de africanos que están aspirando a ser, miembros de la clase media africana, que es fundamental para mí, para el desarrollo económico y político del continente. Pero desgraciadamente, Julián, esta clase media está cayendo en el mimetismo y el modelo de consumo occidental. Cuando veo la clase media sudafricana, la clase media congoleña tan arrogante y completamente en ruptura con sus bases, con sus sociedades. El caso es que conoce el ANC, el ANC y todo el discurso moralizador de Winnie Mandela, de organizar elecciones libres, transparentes en Sudáfrica, Winnie Mandela, con su discurso feminista, va a conseguir la mayoría absoluta. Porque la gente ya no se reconoce en sus dirigentes, sus clases medias, que en el caso de Sudáfrica, estas clases han subido, olvidándose de sus bases. Por lo tanto, se está asistiendo a la aparición de las clases medias en el continente africano. Unas clases que no creyó ni la colonización europea y tampoco los poderes postecoloniales, dictatoriales. Que todo lo que hicieron era concentrar el poder económico y político excluyendo a las clases medias. Médicos, profesores, abogados, hemos vivido durante mucho tiempo y seguimos viviendo en la miseria, desconcertante y la exclusión total. Y es esta clase, además de la clase media, otro aspecto que caracteriza esta África emergente es el dominio de las nuevas tecnologías. Máxime, cuando está circulando en el continente africano unos 700 millones de móviles. Pues África, como veremos ahora, enseguida, vamos a ver qué dirección podría tomar. Podría ser el motor, podría asumir el papel locomotor del desarrollo del continente africano o todo lo contrario, podría ser la pesadilla de este continente. Ese es el cuide de la cuestión y volveremos sobre ello. Además de ello, Julián, a comienzos de la década de los 80, a comienzos de la década de los 60, la mayoría de los países africanos acceden a la independencia. inmediatamente el agrónomo del hambre, Galo, René Dumont, ¿lo conocéis? Fue candidato, René Dumont, fue candidato residencial en Francia en 1974. se presentó a las elecciones en Francia, desgraciadamente, que para mí debería ser el presidente ideal, ecologista y activista. No pudo ganar. René Dumont dio la voz de alarma por el modelo equivocado que había tomado el continente africano, tanto de desarrollo como del Estado. Un modelo mimético que consistía en la reproducción del modelo occidental. Dio la voz de alarma con su libro ya una referencia obligada. El África negra ha empezado mal. El África negra arrancó mal. cogió la dirección, entró en la autopista con el asesoramiento de gabinetes occidentales y de las propias élites africanas. África cogió en la autopista el camino totalmente opuesto. No sé cuánto se había cargado. Y después de 80, 100 kilómetros se dieron cuenta que África había cogido el camino equivocado. Porque África dio la espalda a los que producen los agricultores. África dio la espalda a lo que debería ser la base de su desarrollo la agricultura. Y René Dumont dio esta voz de alarma. Diez años después, porque su primer libro El África arrancó mal, lo publicó en 61. Los africanos respondieron, Julián, al unísono. Ah, ¿el África negra ha empezado mal? Lo esencial es arrancar. Ya hemos arrancado. Pero como les he dicho, en una dirección totalmente equivocada. Diez años después, volvió a la carga René Dumont con otra obra, El África bloqueada. El África ha ido a peor. Bloqueada. En la década de los 70. Diez años después, vuelve de nuevo a la carga. El África negra estrangulada. Y de seguir viviendo, René Dumont hubiera ya certificado la muerte de África. Pero África sigue ahí viviendo, desafiando todos los diagnósticos y los pronósticos. Todo ello para decir que en África, a lo largo de estas cinco décadas, desde 1960 hasta la actualidad, haciendo un balance global y en el mejor de los casos, intentando adoptar una actitud. Yo soy un afro-optimista, y no afro-pesimista, que es una ideología totalmente cínica. El afro-catastrofismo, que consiste en atribuir los fracasos o el fracaso del desarrollo y del Estado en este continente a las causas exclusivamente internas y a los africanos. No, las causas son también externas, las causas son también internacionales, lo veremos ahora, pero un análisis equilibrado debe adoptar lo que llamo la actitud del afro-realismo o el afro- no, quería decir la afro-responsabilidad. Los africanos no son santos, tampoco son diablos. Por lo tanto, el enfoque que se ha venido adoptando en el continente africano desde 1960 hasta la actualidad ha puesto de manifiesto claramente el fracaso, el callejón sin salida en el que se encuentra el continente africano. Mira, yo suele decir que desde hace cinco siglos navegantes, exploradores, misioneros, diplomáticos, militares y humanitarios acudieron al continente africano al socorro de África para salvar a África. Pero África salió más enferma que antes. Una de las dos cosas. O sea, el diagnóstico no ha sido bueno, se ha diagnosticado mal, porque cuando se trata de África proliferan los médicos. Se ha hecho mal el diagnóstico. Primera opción. La segunda opción o la receta. La receta no ha sido la más adecuada. O ambas cosas a la vez. O ambas cosas a la vez. Y prueba de ello proliferan los adjetivos negativos cuando se trata de África. África traicionada, África bloqueada, África en la encrucijada, África enferma de sí misma, África enferma occidente, etc. Es decir, estamos ante un continente en una situación preocupante. ¿Vale? El problema es que se ha olvidado una cosa muy importante. Yo suele decir, Julián, que quizá el problema es que se ha dado muchísimo a África y en muy poco tiempo. Que hay riesgo de muerte por intoxicación. El organismo del cuerpo africano no ha podido aguantar todo lo que se le ha dado en muy poco tiempo. Y peor, en muchos casos nunca se ha contado con el punto de vista la opinión de los propios africanos. Como suele decir mi amiga la profesora Anne-Cécile Robert de la Universidad 8 de París que desde hace siglos se impone todo en este continente. Desde las preguntas hasta las respuestas. Raras veces los africanos hemos podido opinar, pensar sobre nuestro propio continente. No son los actores del norte o de otras partes que piensan que conocen mejor los problemas del continente y sus soluciones. Y de ahí los dirigentes africanos han tenido su parte de responsabilidad que han dado la espalda como les he dicho al campesinado a los productores han dado la espalda a sus culturas y valores y occidente también por esta obsesión de reproducir su modelo en el continente africano. Esto dicho voy a analizar rápidamente tras este diagnóstico y estas imágenes los modelos que se han experimentado en el continente africano que ha sido convertido en un verdadero laboratorio de modelos de experiencias de desarrollo con el hijo con el hijo de India con el hijo de India África se le ha utilizado todo para ver cómo podría aguantar o morir como les he dicho había un riesgo de muerte por intoxicación se ha experimentado todo en el continente y todas estas experiencias han conocido un fracaso de mayúscula proporción han conocido un fracaso de mayúscula proporción por eso precisamente por haber excluido el africano de la idiosincrasia de estos modelos el primero de estos modelos heredado de la colonización fue el modelo de desarrollo extrovertido un modelo que parte de la teoría clásica de las ventajas comparativas para desarrollarse hay que proceder a la máxima apertura externa abrirse a los capitales y a las inversiones extranjeras ese es el modelo que se recomendó a los países africanos en el momento de su acceso a la independencia y países sobre todo francófonos como Costa de Marfil durante el mandato del presidente Ufet Buayni el caso de Gabón el caso de Chad ¿dónde está el Chad? el caso del Chad Níger todos estos países adoptaron un modelo de máxima apertura externa el balance que se puede hacer ya a partir de la década de los 80 fue de un fracaso porque estos países lo que consiguieron era fomentar la prostitución la extroversión de las élites es decir un modelo totalmente extrovertido un modelo importado sin raíces dentro de la sociedad y Costa de Marfil que se vendió como el escaparate del éxito del modelo extrovertido cayó en lo que Samir Amin había llamado la dependencia de las élites y el aumento de la prostitución el modelo fracasó prueba de ello es que cuando porque era algo anormal en Costa de Marfil estos países la presencia excesiva del capital galo del capital francés y además de esta presencia excesiva del capital galo del propio personal de estos países que los franceses que controlaban la economía de Costa de Marfil de Gabón o de Chad es lo que llamamos la famosa Francia Francia África la Francia África es una Francia África que llamamos la Francia la Francia África que es un club de mafiosos franceses y africanos para los franceses se trata de utilizar los recursos africanos África en su corto se dice corto 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 de casa corto 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 me traje gracias este modelo fracaso el segundo modelo es el de desarrollo socialista prácticamente o el modelo que dio prioridad a los aspectos internos un modelo internamente orientado que se fundamentó en las nacionalizaciones el control estatal público de los medios de producción prácticamente fue el modelo más extendido en el continente africano en la década de los 60 y 70 África era el continente socialista el continente rojo pero en la práctica este modelo de desarrollo contrariamente al planteamiento marxista que consistía en dar las iniciativas a la población al pueblo a los obreros el modelo africano se limitó a un discurso discurso sobre el desarrollo endógeno el discurso mientras que la economía seguía siendo totalmente capitalista es decir un discurso de derecha de derechas y prácticas no un discurso de izquierdas y prácticas totalmente de derechas y este modelo de desarrollo socialista había conducido a países como Argelia aprovechando los ingresos de los hidrocarburos o un país como Tanzania con el modelo de Lujama el modelo de Lujama que consistía en partir de la agricultura el modelo de Lujama que es una palabra Swahili de mi lengua materna es un sustantivo Lujama viene del árabe que tenemos 10 al igual que el español 10 a 15% de palabras de origen árabe llama que significa familia y con U adelante se convierte en un sustantivo para decir relaciones de parentesco y por extrapolación socialismo que se llevó a cabo en Tanzania durante el mandato de mi amigo Julio Signerere tanto en Argelia donde se utilizó los ingresos procedentes del petróleo como en Tanzania que es uno de los países más pobres del mundo el desarrollo se encontró en un callejón sin salida Argelia cayó en las cuatro dependencias la primera la dependencia industrial que tenía muchos ingresos del petróleo por lo tanto tenía que importar una tecnología excel cayó en la dependencia alimentaria se abandonó completamente la industria a favor de la agricultura no se abandonó la agricultura a favor de la industria y cayó en la dependencia tecnológica había que importar no tenía la tecnología nacional autónoma había que importar las tecnologías europeas y por último cayó en la trampa de la deuda la trampa de la deuda como tenían mucho dinero del petróleo había que endeudarse y Argelia fue hasta hace poco y sigue siendo el país uno de los países africanos más endeudados mientras que Tanzania con su modelo de Lujama lo he dicho más de una vez cuando discutimos a veces fuerte con Julián Salas que si hemos tenido un modelo presentable que es el modelo de Lujama un modelo que partió de la agricultura para intentar conseguir el desarrollo del campesinado como motor locomotor de la modernidad en este país pero el modelo de Lujama quizás volveremos sobre ello para los capitalistas había fracasado había fracasado porque no consiguió la acumulación del capital y para los soviéticos que no quisieron apoyar el modelo el modelo era un socialismo desviacionista por lo tanto no se podría apoyar cuando para mí el modelo se fundamentó en el pueblo el modelo se fundamentó en las aspiraciones populares y desde el punto de vista humano desde el punto de vista social y cultural para mí el Lujama ha sido un éxito un éxito en el futuro pienso cuando volveré sobre las propuestas se debe recuperar este modelo corrigiendo sus errores y profundizando sus éxitos y el otro modelo fue de la satisfacción de las necesidades básicas fue el más grande cachondeo proclamado en todos los discursos todos que sean capitalistas durante la guerra fría como socialistas o comunistas era bueno estamos al servicio de los pueblos queremos satisfacer los problemas de educación sanidad formación de los pueblos por el balance fue totalmente negativo que no como les he dicho el discurso se limitó a la a exaltar la endogénesis pero en la práctica totalmente hay una práctica totalmente desconectada totalmente atrasada y vino también el modelo ante el fracaso interno ya a partir de la década de los 80 como se suele decir o suelen decir las ONGs que es la década perdida que me tocó vivir como joven estudiante y que no desahiría desahiría ni a mi peor enemigo fue una década tremenda donde el banco mundial y el fondo monetario internacional impusieron a los países africanos los programas de ajuste estructural lo que estáis conociendo ahora aquí se experimentó en África y en Latinoamérica que consisten para resumir rápidamente en adelgazamiento o lo que mis amigos latinoamericanos suelen llamar Julián el achicamiento del Estado empequeñecimiento del Estado del sector público el fomento de las exportaciones de las exportaciones y la reducción de las importaciones la supresión de las subvenciones públicas etcétera es lo que sirvieron de antesala al famoso consenso de Washington que se basa en las privatizaciones la el fomento del sector privado la participación en el comercio internacional que se considera como el motor del desarrollo etcétera todo ello se experimentó en el continente africano de tal manera que de los 164 programas de ajuste estructural experimentados en el mundo en el sur en particular en los 80 128 tuvieron como escenario el continente africano que balance se puede hacer estos programas de ajuste estructural que se fundamentan en las teorías de las ventajas comparativas de Adam Smith y quien quien más defendió esta teoría David Ricardo que cada uno especializándose en lo que puede sacar beneficios intercambiando salimos todos ganando este planteamiento tan simplista ha hecho muchísimo daño al continente africano porque la ventaja comparativa africana contrariamente a la de los países del norte o industrializada e industrializado es una ventaja comparativa estática nuestras materias primas tienen el derecho intelectual patentes no mientras que los bienes manufacturados si y con ello no es una figura de retórica y con ello el rico es cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre porque nuestras materias primas hasta hace poco con una tendencia a la baja y los bienes de equipo con un precio cada vez más un precio cada vez más alto muy bien y los programas de ajuste estructural resumiendo quizá volveremos volveremos sobre ello en el debate han añadido la pobreza la austeridad a la miseria cuando los programas de ajuste estructural África ha retrocedido a su nivel de la época de las independencias los programas de ajuste estructural según sus defensores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que dicen no había otra alternativa África estaba en una crisis tan profunda que se necesitaba un trato de choque no un trato de choque se dice un trato de choque para salvar África el resultado hoy es que favoreciendo las exportaciones reduciendo las importaciones el resultado ha sido la desindustrialización de África el retroceso en los aspectos de desarrollo humano la educación hoy en África es un lujo África que había conseguido niveles internacionales de la década de los 60 y 70 ha retrocedido y la reducción de la duración de vida la muerte el promedio además del SIDA está en torno a los el promedio de los 45 50 años en el Congo Democrático Natal 48 años además como que no se me interprete mal además de la mala gestión interna del mal gobierno de la irresponsabilidad de las clases gobernantes locales hay estas consecuencias de los programas de ajuste estructural el otro modelo que se ha llevado a cabo era el regionalismo o la integración regional como se podrían dar cuenta el continente africano África es el continente más balcanizado el único continente con 54 estados Latinoamérica ¿cuánto tiene? 17 y África 54 y Europa con la el fin de la guerra fría han aparecido otros estados pero no llegan a tantos estados como en el continente africano que son estados productos de la colonización y económicamente no viables no tienen ni la población suficiente porque más de la mitad del continente africano de los países del continente tienen una población por debajo de los 10 millones de habitantes tampoco se ha dicho de decir que África es un continente rico tampoco muchos tienen recursos naturales como para pretender a un desarrollo aislado o en solitario al fin y al cabo los países africanos para dar solamente un ejemplo el producto interno bruto que yo no suelo utilizar es engañoso al igual que la tasa de crecimiento que suelen utilizar los neoliberales tienen esta obsesión de las cifras África tiene el producto interno bruto excluyendo a Sudáfrica que es un país europeo en África el equivalente del producto interno bruto de un país como México ¿los podrías dar cuenta? toda África excluyendo a Sudáfrica el equivalente del producto interno bruto de un país como México de la mitad de Francia o Gran Bretaña lo que condujo un experto galo en asuntos africanos bajo el anonimato pidió el anonimato para no ser linchado la cruda realidad que si el África negra la nuestra la subsahariana desapareciera del mapa del mundo como consecuencia de una inundación o cataclismo ello pasaría totalmente desapercibido si le hemos pasado de voy a Maputo el día siguiente hay un cataclismo un tsunami regreso ni siquiera me voy a enterar que una parte del continente había desaparecido salvo según él algunas materias primas estratégicas generalmente ubicadas en Sudáfrica o en la República Democrática del Congo el coltán que es la bendición de otros pueblos es la maldición para mi pueblo para la guerra del Congo en su corta duración con un balance de 5 a 6 millones de muertos por el coltán es el colombo coltán es un mineral muy cotizado en los mercados internacionales los mercados internacionales vale coltán es el una palabra compuesta el colombo cantalita el 80% interviene en la industria farmacéutica electrónica aeronáutica etcétera por su fuerte capacidad de resistencia al extremo calor y al extremo al extremo frío vale se utiliza está muy cotizado en los mercados internacionales el 80% se produce en la república democrática del Congo en los Kivu y el resto en la ex unión soviética en Rusia y parece han descubierto otras cantidades en Brasil y Colombia yo he dicho hurra a ver si nos pueden dejar tranquilo que le estoy hablando de 5 a 6 millones de muertos para conseguir la el control del Coltán Colombo tantalita vale muy bien esto dicho la integración regional se ha convertido en Colombia de Chile en Colombia orto Gracias. No hay nada que intercambiar, porque estamos produciendo prácticamente lo mismo. Las economías africanas no están diversificadas. Los zambianos que están al lado de mi país producen el cobre al igual que los congoleños. ¿Qué vamos a intercambiar? Los tanzanos, al igual que los queñanos, ugandeses, producen el café. ¿Qué pueden intercambiar? La falta de complementariedad económica hace que no hay mercados internos para poder intercambiar. Y el otro obstáculo, la falta de moneda común. Bueno, yo eso no se lo considero, es un planteamiento totalmente comercialista. Lo de la moneda común, porque existe una moneda común en el África francófona. Desde 1960 hasta la actualidad. Pero esta moneda no contribuye al desarrollo de estos países. Y si es todo lo contrario, es la fuente del subdesarrollo. Por la fuga de capitales y por favorecer el consumo de bienes importados. Tienen una moneda en el África francófona, que es el franco-cefa. Que durante, mira, durante la colonización se llamó, o se llamaba, colonias francesas de África. Esa es la, las siglas. Colonias francesas de África. Y acceden a la independencia. En el África occidental se convierte en la Comisión Financiera Africana. Y en el África central, el convenio financiero africano. Una moneda que Francia sigue controlando. Que Francia sigue controlando. Porque depende del tesoro francés. 50 años después de la independencia, estos países no disponen de la soberanía monetaria. Que para mí es fundamental para el desarrollo. Se sigue dictando, se sigue dominando desde Francia. ¿Vale? Bueno, por lo tanto, es otro obstáculo al desarrollo de la integración regional. La falta de moneda común. Existe una treintena de monedas. ¿Y la situación del euro y el dólar? ¿Cómo están? ¿Domina el euro en este momento la economía francesa? Hay dos. En primer lugar, Francia. El franco cefa, cuando se adoptó, se intercambiaba a paridad con el franco francés. Era un franco francés igual a un franco cefa. En 1994, unilateralmente, es muy grave lo que pasó. Muy grave. Unilateralmente Francia, sin consultar a los dirigentes africanos, Édouard Balladur, el entonces primer ministro francés, reunió a sus súbditos africanos. Porque las reuniones entre Francia y África suelen ser reuniones del rey francés y sus súbditos africanos. Les reunió en Abidjan para decidir la devaluación del franco cefa en un 50%. En 1994, lo que significó un franco francés por dos francos cefa. Y la consecuencia fue tremenda. La pérdida del poder adquisitivo del campesinado de estos países. De ahí la caída en el infierno. La profundización de la crisis africana. Por lo tanto, Francia, con la creación del euro, hay una disposición. Hay una disposición en el convenio de la Unión Europea que reconoce el franco cefa. Francia hizo todo para que figure esta disposición en el documento. Y el resto, bueno, países como la República Democrática del Congo y muchos otros, que tienen muchas, muchos, una moneda nacional, han procedido a la dolarización fundamentalmente. Porque en la República Democrática del Congo todo existe, el franco congoleño. Pero todo es el dólar. En el mercado, en la calle, por donde te vas es el dólar. Una dolarización total. Y yo no sé lo que esperan para proclamar oficialmente el dólar como moneda nacional. Si es lo que se está utilizando. Y por lo tanto, el regionalismo que era muy atractivo, muy atractivo, que permitía, que podría permitir la coordinación de los esfuerzos de los africanos para conseguir el desarrollo. Porque ya el primer presidente de Ghana, el Osagiefo Kwame Nkrumah, el máximo líder panafricanista, había optado por la unidad africana. La creación de los Estados Unidos de África. Pero hoy el balance que se puede hacer es muy triste. África ha retrocedido completamente. Y se han creado, bueno, ahora han aparecido incluso, desde 1990, dos o tres estados más. Eritrea, Sur Sudán, un poco más antes, un poco mucho más antes, Namibia, como que debería ser descolonizado, descolonizado de la dominación de Sudáfrica. ¿Vale? Por lo tanto, la integración regional ha completamente fracasado. Bueno, quizás discutiremos, no tengo tiempo de entrar en ello en este momento, la unión africana que sucedió a la organización de la unidad africana. ¿Es la encarnación de las aspiraciones de unión de los pueblos africanos? O su brazo económico, el NEPAD, el nuevo partenariado para el desarrollo de África. Que yo diría que es el plan de ajuste africano. Interiorizado por los propios africanos. Ni siquiera se necesita el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional para imponer su credo neoliberal. El NEPAD produce el discurso del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Yo suelo decir, porque es un plan, Julián, totalmente de corte neoliberal, que exige, da prioridad al sector privado, da prioridad a la máxima apertura externa, la participación en el comercio internacional. Ese es el discurso que quiere oír Occidente. Los africanos le han escrito en el NEPAD para presentarles, siempre listos, listos, para presentarles, presentar este plan a los occidentales. Con el NEPAD, África se vende en lugar de vender. África entra totalmente en la lógica de competir sin tener las capacidades necesarias. Porque cuando se ve, claramente, sobre todo en esta etapa del neoliberalismo, la etapa del consenso de Washington, se impone a los países africanos los SAPES. Los SAPES son los acuerdos de partenariado económico de la Unión Europea. Que en el marco del convenio de Cotonou, el convenio de Cotonou ha sucedido a los convenios anteriores de Yaoundé y de Lomé. Y estos convenios de Cotonou tienen como principal objetivo crear una área de libre comercio entre África y la Unión Europea. ¿Sabéis lo que significa eso? Es decir, se pone fin al tratamiento, al trato preferencial. Los africanos podrían exportar sus productos hacia el continente, hacia la Unión Europea. A cambio de nada. Todo lo contrario, la Unión Europea, en el marco del STABEX y el SISMIN, cuando había una pérdida, la Unión Europea compensaba. Y esto en el marco de la Organización Mundial del Comercio desaparece. El trato igual. África abre sus mercados, al igual que la Unión Europea. ¿Para intercambiar qué? Entre dos socios totalmente desiguales. Esto significa la conversión de África en un mercado para los bienes de la Unión Europea o de las empresas europeas. Y para la Unión Europea asegurarse el aprovisionamiento de materias primas a precio de saldo. A precio de saldo. Es este modelo, este modelo que recupera y recuperan los propios africanos a través del NEPAD. Como les he dicho, el nuevo partenariado para la recuperación de África. Todo lo que hace es llevar a cabo el modelo del consenso de Washington, el modelo de los programas de ajuste estructural en el continente africano. Es este balance que se puede hacer, Julián, de los modelos que se han llevado en el continente a lo largo de estas cinco o seis décadas en el continente africano. ¿Cuáles son entonces las alternativas? No me hace... No tengo ningún miedo a proponer alternativas. Pueden ser equivocadas, pero que someto a vuestra apreciación. Y por eso el debate va a ser muy importante. Y de ahí el carácter telegráfico que les voy a dar. Las alternativas deben ser políticas y económicas. Holísticas, al fin y al cabo. En lo político se trata de proceder inmediatamente a la desestructuración, reestructuración del Estado africano. El Estado africano es el mal absoluto. Un Estado que fue concebido ni para el desarrollo, ni para la democracia, ni para la promoción de los derechos humanos. Es un mero instrumento administrativo de agresión y explotación. ¿Sabes cómo le llamamos el Estado africano en Swahili? ¿Cómo llaman el Estado en Swahili? ¿O en Kikongo? El Kikongo es la lengua que se habla en el norte de Angola, la parte occidental de la República Democrática del Congo y el sur del Congo Brazzaville. ¿Vale? En Swahili lo llamamos Sercali. El Estado. Me he puesto a investigar y digo, caramba, Sercali, ¿por qué? Es una palabra compuesta. Como les he dicho, tenemos palabras de origen árabe. La primera palabra es ser. ¿Alguien habla árabe aquí? Nadie habla árabe. Ser viene del árabe. Ser, ser. Nosotros vocalizamos. Ser, en árabe que significa secretos. Y Kali es un adjetivo Swahili que significa malvado. Eso es muy llamativo, para decir, un grupo de malvados que guardan secretos. ¿Os podríais imaginar la concepción que tienen del Estado los pueblos? Y en Kikongo es el Bula, Bula Matari. El Bula Matari es así que llaman el Estado. Literalmente, el rompedor de las piedras. El que rompe las piedras. Es decir, la fuerza en toda su brutalidad. Esa es la concepción que los africanos suelen tener del Estado. Un Estado importado, europeo, superficialmente africanizado. Que no tiene raíces dentro de la sociedad africana. Un Estado que ha sido recuperado por los gobernantes africanos como instrumento de su enriquecimiento personal. A un ritmo uniformemente acelerado. La corrupción aquí es un cachondeo, es una broma. En África forma parte de la regla. La corrupción forma parte de la cultura, de las clases gobernantes. Participar en el poder en un gobierno teniendo como principal objetivo llevarse el dinero a casa. Por lo tanto, se debe proceder a la... Yo decía, Julián, lo dije en París una vez, no, en Bruselas. Provocó un terremoto. Dijo, hay que destruir el Estado africano. África tiene el mérito, el mérito de haber vivido miles de años sin Estado. Y los problemas de África empiezan con el Estado. Los que lo habían construido y los que lo habían introducido en el continente africano, los que lo habían mantenido como fuente de sus privilegios, me dijeron cómo puede decir una cosa, si es un anarquista. Y tenía que revisar un poco el discurso para no frustrar, agredir a los que lo habían creado, ¿no? Y hablé de la desestructuración, reestructuración del Estado africano. Para adaptarlo a las necesidades, a las aspiraciones de los pueblos africanos. Porque yo suelo partir del principio según el cual el desarrollo no puede existir sin un previo Estado eficiente. Sin un previo Estado creíble, un Estado fuerte. No fuerte en el sentido de la represión, fuerte en el sentido de cumplir con sus funciones económicas y sociales. Por lo tanto, se debe proceder a la desestructuración y reestructuración del Estado africano. A través del, rápidamente, el afrofederalismo. El afrofederalismo consiste en una u otra forma de descentralización. El Estado-nación, de tipo europeo, el Estado jacobino, que se impuso en el continente africano, un Estado, una nación, una lengua, nos ha hecho muchísimo daño. Muchísimo daño. Porque ha llevado a concentrar las inversiones en el Estado-nación en detrimento del desarrollo. Se han creado los símbolos de unidad nacional y el desarrollo. Hemos desarrollado una sociedad más de consumo que de producción. como consecuencia precisamente de este modelo equivocado. El afrocentrismo consiste sencillamente en respetar el pluralismo cultural y el pluralismo étnico de África. Son factores de desarrollo. No. Hay que destruir la etnia. Es conservadora la etnia, es contrarrevolucionaria. Hay que destruirla. De ahí los conflictos de nunca acabar. La otra alternativa es la democracia social consensuada. ¿Qué entiendo por democracia social consensuada? Una democracia que consiste en gobernar con los partidos de la oposición. En gobernar con los mal llamados partidos étnicos. ¿Por qué en África la democracia se conseguirá con la oposición o nunca se conseguirá? Nunca se conseguirá. El principio occidental ganó la mayoría más uno gobierno en solitario no vale para el continente africano. Gano las elecciones, he ganado. Gobierno y hago partícipe a los partidos de la oposición. Siendo el objetivo la interiorización del Estado. Siendo el objetivo su formación y educación. La otra alternativa consiste en la democracia ciudadana y participativa y no en la democracia electoral. No. Una democracia de cercanía. Una democracia que tiene que hacer participar a los pueblos y permitir también la expresión de sus reivindicaciones. De lo contrario sería una concha vacía. ¿Vale? Una democracia totalmente adaptada, una democracia que tiene que partir de los pueblos para poder inspirar a la cumbre o a sus dirigentes. Y las alternativas también tienen que ser económicas. En las alternativas económicas pienso en particular en la prioridad a la agricultura. ¿Por qué la agricultura? Julián, África antes que un continente minero, África antes que un continente petrolero energético es un continente agrícola. Es en la agricultura el único aspecto en el que África tiene una ventaja comparativa. Mucho sol, el sol agudo sobra. muchas tierras fértiles, una mano de obra abundante. En la agricultura nadie puede competir con nosotros. Desgraciadamente se ha dado la espalda a la agricultura a favor de la industrialización que nos ha conducido a la crisis de la deuda, que nos ha conducido a la dependencia tecnológica. A partir de la agricultura, bueno, la Unión Europea tendrá que renunciar, controlar su política agrícola común que nos hace también muchísimo daño porque ha arruinado completamente al campesinado del Sahel donde 300 millones de personas viven del algodón y España y Estados Unidos han inundado los mercados internacionales con este producto. El maliense, el burkinabé o el nigerino ya no puede, el campesino no puede vivir del algodón. Y la institucionalización de la economía mixta. Visto lo visto, no se trata de dejar todo exclusivamente en manos del Estado. El Estado africano por naturaleza es un Estado dictatorial, es un Estado depredador. Y los últimos términos que han salido, un Estado frágil, un Estado fallido. Dejarlo todo en manos del Estado puede significar la asfixia de la gallina de los huevos de oro. Y tampoco se puede dejar todo en manos del sector privado, por favor. Los neoliberales suelen decir que no, el Estado es la fuente de corrupción, hemos visto, las corrupciones procedentes del sector privado. El Estado privado le interesa fomentar la educación, le interesa fomentar la sanidad, sí, para cobrar, sí, para realizar beneficios inmediatamente exportados. Se debe llegar a una conciliación entre el Estado y el mercado, entre el sector público y el sector privado, que pueden coexistir amigablemente. El problema consiste en definir lo que debe y puede hacer el Estado y lo que puede y debe hacer el sector privado. y también la promoción de la economía popular, mal llamado sector informal. ¿Informal con respecto a qué? O la economía sumergida, la economía paralela, que es que la verdaderamente funciona en el continente africano y en el sur en particular, yo que voy bastante, al igual que Julián, a Latinoamérica. ¿Qué tipo de economía funciona? Es la economía popular, que llamo solidaria o la economía rosa, la economía de producción y reproducción de la vida ante un Estado que no cumple con sus funciones, un Estado que les roba, van a cruzar los brazos, encuentran sus medios de vida, les tachan esto de informal, lo tachan de sumergido. Es una economía que expresa la creatividad y la fecundidad de los pueblos africanos, una economía a caballo entre la modernidad occidental y la tradición africana. y Julián también la integración regional, no como se ha hecho hasta ahora, mimética, que consiste en reproducir el modelo de la Unión Europea. Estamos creando uniones aduaneras sin tener mercados, estamos creando uniones aduaneras por mimetismo, sin tener la capacidad productiva. ¿De qué estamos hablando? Por lo tanto, se trata de una integración endógena, internamente orientada, que consiste en vincular a los pueblos, que consiste en vincular a los países africanos balkanizados. Porque no entiendo, yo personalmente, que para ir desde el Katanga natal, Coluesi, mi ciudad natal, yo nací aquí prácticamente a la frontera entre Angola, la República Democrática del Congo y Zambia. Para ir a Lusaka, la capital de Zambia que está a 500 kilómetros, tengo que una semana, un rally Paris-Dakar. Y para ir a Madrid, salgo a las 10 de la mañana de la capital del cobre, es así se llama mi provincia, la capital del cobre, salgo a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde estoy en París o en Bruselas y a las 8 de la tarde, como más tarde, a las, valga la redundancia, a las 8 de la tarde estoy en Madrid. Es inconcebible. Teniendo Lusaka, la capital de Zambia, justo al lado, es la prueba que son países con economías totalmente extrovertidas, economías orientadas hacia el exterior que hacia adentro, que hay que acabar con eso. Y por último, la cooperación sur-sur, que es mi caballo de batalla, cooperar con los países de Latinoamérica, de Asia, para conseguir dos principales objetivos. Que resumo, el principal objetivo es tener un peso en las negociaciones para poner fin a las asimetrías de toda índole. y el segundo objetivo para conseguir la democratización de las relaciones económicas internacionales, que son relaciones totalmente dominadas por las reglas concebidas por y para los ricos. Cambiar esto, te presentas en solitario que te machacan, hay que constituir un bloque, un grupo. Yo creo, con ello termino Julián, que el futuro, yo no soy ni afro pesimista sobre todo, que es el último avatar, el último avatar del racismo occidental, que considera que no, África es un continente condenado al fracaso, es un continente perdido. Tampoco se trata de creer en el afro optimismo de autocomplacencia. Como les he dicho al principio, mi actitud es de afro realismo y creo en el futuro de África. El siglo XXI va a ser africano por dos razones. La primera es que tenemos el capital humano. El 70%, voy a matizar inmediatamente Julián, te veo preocupado, el 70% de la población africana tiene menos de 20 años. El capital humano, ese es el futuro, a condición de dar a esta juventud la educación y el empleo. De lo contrario, se convierte en una bomba de relojería. ¿Cómo está sucediendo? Convierten el Atlántico en la tumba de la juventud africana. Al joven africano lo dejan solamente una alternativa, el exilio o el cayuco o el kalachinikov, como niños soldados. Hay que acabar con eso, dar a esta juventud la educación y las oportunidades. Es el futuro del continente africano. Y la otra alternativa que tenemos es el 33% de los recursos naturales del mundo están en el continente africano. Desgraciadamente, asistimos a la paradoja de ser África el continente más rico poblado por pobres. Pobres. El africano tiene esta imagen triste de un rico sentado, de un hambriento quería decir, un hambriento sentado sobre una mina de oro. Ha llegado la hora de cambiar esta imagen mediante una triple reestructuración. La primera, la interna, la interna, en el sentido de la democracia económica y social. Es decir, la responsabilidad de los propios africanos. La segunda es la reestructuración regional. Dar la máxima prioridad, yo como panafricanista militante y convencido, dar prioridad al objetivo de los Estados Unidos de África. Porque para nosotros el problema se plantea en los términos de unirnos para sobrevivir o dividirnos para perecer. Y la tercera alternativa, la internacional. Exigir la democratización de las relaciones económicas internacionales en el sentido de la justicia y de la equidad. Poner fin a las injusticias internacionales e institucionalizadas. O como decía terminando su ponencia cuando entraba mi amigo Julián, parafraseando al gran Nelson Mandela, lo que sí necesita África es la justicia y no la ayuda. Muchas gracias por su atención. Aplausos Aplausos